¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este juego. Vamos a comenzar con una aventura más y este juego se llama Hungle Adventure Trap en el capítulo número 2. Así que tenemos a nuestro personaje y estamos por esta jungla. Hemos encontrado unas avispas gigantes, como no tienen idea. Y así que vamos bajando por estas rocas y vamos a ir obteniendo algunas estrellas de color amarillo. Así que debemos de tener mucho cuidado en la parte del río, chicos, porque hemos encontrado unos peces y algunos tiburones muy peligrosos. ¡Esto es fantástico! Y aquí hemos encontrado algunos diamantes. Muy bien amigos, vamos por cada uno de estos diamantes y por cada uno de ellos obtendremos 25 puntos extras. Así que necesitamos mucha concentración. ¡Eso es amigos! ¡Vamos de nuevo! Vamos a saltar otra vez. Y así que aquí hemos encontrado unas avispas de color verde. ¡Cuidado chicos! ¡Muy bien! Y así que vamos a ir pasando de nuevo por estos obstáculos. ¡Cuidado chicos! Vamos a utilizar este pequeño saltarín de color rojo. Y aquí hemos encontrado en este lugar oculto este cofre. Así que vamos a bajar una vez más. Lanzamos una herramienta para poder derrotar todos estos bloques. Muy bien amigos, saltamos de nuevo y aquí hemos encontrado esta avispa que viene persiguiéndonos por todos los lados. Necesitamos eliminarlo chicos y aquí tenemos la salida de este nivel. ¡Muy bien! ¡Nivel completo! Bueno chicos, así que están listos para poder continuar con este juego. Vamos a ir avanzando una vez más y aquí hemos encontrado estos bloques. También tenemos estas herramientas que podríamos lanzárselos a estos personajes ocultos para poder lograr nuestro objetivo. Y aquí tenemos una estrellita más. ¡Muy bien chicos! Debemos de saltar lo más alto que podamos para poder concentrarnos y así poder llegar con un nuevo récord. ¡Muy bien chicos! ¡Vamos de nuevo! Recuerden que debemos de evitar caer por la lava porque esto sí que es muy peligroso. Hemos encontrado unos diamantes. ¡Saltemos! ¡Cuidado! ¡Hola chicos! Estaba tan nerviosa porque creí que íbamos a fallar. Bueno amigos, así que en estos túneles ocultos también encontraremos algunas plantas muy peligrosas. Estas plantas creo que tienen hambre. Y así que vamos de nuevo. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vamos chicos! ¡Busquemos la salida! ¡Poco a poco vamos a ir saltando otra vez! Y saltamos de nuevo y vamos a utilizar estos saltarines. ¡Muy bien! Y aquí tenemos la salida. Esto ha sido muy fácil. ¿Qué dicen chicos si continuamos con otro nivel más? Tenemos este imán y este escudo protector. Nos da una gran ventaja el escudo protector porque nos ayuda a pasar por cada uno de estos obstáculos. Y el imán nos ayuda a poder obtener todas estas estrellas o estas herramientas que necesitamos. ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Cuidado con este barril! Y aquí tenemos de nuevo estos peces. Como se darán cuenta son muy peligrosos. ¡Vamos de nuevo chicos! Necesitamos avanzar sin ningún problema y con mucho cuidado. Subimos estas pequeñas escaleras y así que vamos de nuevo pasando por estos pequeños ríos. Encontramos de nuevo este cofre y a saltar de nuevo. ¡Vamos de nuevo chicos! En este lugar oculto tendremos una estrechita más. Y así que lanzamos también algunas trampas para estas tortugas muy peligrosas. ¡Muy bien amigos! ¡Vamos a saltar de nuevo! Y tenemos este túnel de color verde. ¿Qué les parece chicos si descubrimos que tenemos por acá? Encontramos de nuevo estos bloques. ¡Muy bien amigos! ¡Vamos de nuevo! Y así es como este personaje ha encontrado la llave de color verde. Encontramos de nuevo este pequeño cofre. Y debemos de tener mucho cuidado con estas arañitas. Y aquí tenemos la salida. ¡Muy bien amigos! Y aquí hemos encontrado este cangrejito de color naranja. ¡Se ve muy grande! ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Muy bien! Y aquí tenemos de nuevo esta estrella. Y hemos encontrado unas trampas muy peligrosas. Así que necesitamos saltar de nuevo chicos. Vamos por estas herramientas que serán muy útiles para nosotros. Y así es como vamos a ir continuando con este juego. Debemos de tener mucho cuidado. Y así que vamos a saltar de nuevo. ¿Están listos? ¡Muy bien amigos! ¡Excelente! Y cuidado con cada una de estas lianas. Recuerden que debemos de evitar caer por la lava. Esto será muy peligroso. Minuto 6.11 ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Saltemos lo más pronto que podamos! ¡Y aquí tenemos la salida! ¡Muy bien amigos! ¡Hemos encontrado dos estrellas! Vamos a continuar en este juego chicos. Y hemos encontrado esa tortuga de color verde. Ha sido muy fácil poder obtener muchos puntitos y estas herramientas. Vamos a saltar de nuevo. Y así es como poco a poco. Vamos a ir avanzando en este juego amigos. Utilizamos estos saltarines para poder desbloquear estos bloques. También tenemos unas lianas. ¡Muy bien amigos! ¡Vamos de nuevo! ¡Excelente! Tenemos también este túnel de color verde. Encontramos unos pequeños cangrejos. Y así que a saltarse dicho. Hemos eliminado fácilmente estos personajes o estos animalitos. Y encontramos la llave de color gris. Vamos avanzando de nuevo amigos. Bajamos de nuevo por este túnel. Y aquí tenemos este salterín. Vamos a utilizar estos diamantes. Cuidado con estas trampas. Y así es como hemos saltado sobre este sitio. Vamos de nuevo por este cofre. Ha sido muy fácil chicos. Y vamos a saltar de nuevo por estas lianas. Son de una gran ayuda chicos. Y así que con mucho cuidado vamos a saltar otra vez. Bueno amigos, espero les haya gustado este juego. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. Adiós.